Muchachos, ha cambiado todo. Y en segundo lugar, la siguiente ganadería, Rancho el Misterio. Que se venga al centro del ruedo el señor Bernabé Román. Véngase Bernabé Román, representante de Rancho el Misterio. Recibe fuerte el aplauso a los ganaderos. El día de hoy sí se bañaron, según ven. Trae porra, mi amigo Ramírez, mira nomás. Trae porra este ganadero. Monta la porra de Mariano. Es la misma de los señores ganaderos. Bueno señores y señores, sin duda alguna el día de hoy tendremos un gran espectáculo de jaripeo. Allí están los dos ganaderos que nos mandan cinco máquinas del reparo cada uno. Y señores y señores, para enfrentaros precisamente vamos a estar la presencia allá de las escuelas que estarán enfrentando allá y desafiando a estas máquinas del reparo. Se nos viene para Garecas el representante de los quinetes. ¡Gracias! 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 nuestras montas en cada uno de los jerefeos donde arriesgamos la vida. Tú que fuiste el cliente del apocalipsis en esta vida, vida que quieres que vivamos con el único fin de divertir a todos tus hijos y ganar el pan nuestro de cada día. Queremos pedirte humildemente que llegado el día de nuestra última monta, cuando las piernas con todo y espuelas se aflojen, nuestros brazos ya no soportan el chicoteo del último reparo. La gente la música, los ganaderos y los animadores callen y tú nos llames contigo allá donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros. Nos digas, bienvenido hijo mío, tu boleto de entrada ya está pagado, que se venga fuerte el aplauso, véngase la diana muchachos. y yo con mi cara le pico la veo y embe haceruhir. en este momento 7 centavos de volga listo muchachos listo con los preparados señores 8 y va a tener 6 6, 5, 4, 1, y hasta la salida, hasta la salida y no vaya a jugada, inicia el 5 de marquillero, y hasta la presencia, Mendo de Pancuero, y soportando los señales, soportando las embestidas que están matando el tiempo, el nombre de Luzio, aquí en el año de primer cabezón, que el ingreso oficialmente no va a quedar en este sujeto, ¡Cúrtenlo del aplauso! ¡Más justo el aplauso! Y es el virus, el virus, el nombre de cantar muchachos, vamos a ver ahora si, parece que lo aduizan, le buscan los claros, le buscan los claros, le buscan los claros, le buscan el nuevo operario, no le gustan muchachos, no quiere arriesgar el físico hasta estar seguro, seguro de lo que hace, y es el desobediente, desobediente, pide puertas muchachos, el ganadero se la da y sabe, el ejemplar muchachos, y es el virus, el virus que le juega, vuelta, vuelta, vuelta y la vuelta, y el repolino de la muerte a muchachos, que nos manda a volver, el polvo decisivo muchachos, y aquí está la diana para el ejemplar, no lo suelten. La cimita, como Chivo Cariño, el deseo de la deina, esa es la que como amigas begra, dice, ¡Arriba las mujeres! eso. Amigos de las cervezas, en torno de cervezas que en tu rosa, 6, 2, 4 muchachos! ¡Aplausos! ¡Los señores de un menú, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Loその Ice Qi! No le pintan colorado! ¡No te sabés de frente trajito tal vez! Este Hotéisgewgán es el hijo de la leyenda viviente El hijo de la griunda granja, muchachos ¡Los no! ¡Me empiezan a avisar! ¡Vete el la mano, es el preteniente, el rezo preteniente a 500 naú ... ¡Vamos más en săn. La Giugliel Черigs!!! Vaya reparo, lo manda enfrente y se va a correr el polo hoy en día, no hubo cierto palomio, claro, oye dicen que los avances del peligro, aquí está señoras y señores, vamos a la jugada, oh, bonito señoras y señores, muy amigados, UFW es un buen, un buenнимismo創ido, el P16, el Sikニo Sánchez, muy amigados, hola es Greta García, no hubo grandes latas, vamos a la jugada, oye dicen que los avances del peligro, aquí está el Contexto Candy, nos rodean un poco Hitler, aquí está el Saturno, aquí está el 60, los hiles, 없습니다, en la jugada, hace el Gobierno deriez, por finito, oye dicen que los avances delogados, Lucio! Se va a ser este muchacho! Apriete la seguridad! La seguridad, muchacho! Algarvelló, peñó el espásamo En una manera un tremendo En una manera espectacular En una manera de poder a poder Ahí es el viernes de la seguridad El tercer muchacho Aquí es el viernes de la seguridad El permaneció Brasil y a Felipe Apriete el dueño Apriete la seguridad! Apriete la seguridad! La seguridad, muchacho! Aquí está en la seguridad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, ya está, no está ya! ¡Ay, ya está, no está, no está! ¡Ay, ya está, no está! ¡Oh, no está! ¡Ay, ya está! ¡Ay, ya está, no está! ¡Todo el mecanismo del Congreso, no está hurtado! ¡Que no se miren, que no se muevan! ¡Cuidado, que me ayúden, me ayúdeno! ¡Hombre, qué barba, los muchachos! ¡Legálenme fuerte un aplauso al chinete! ¡No escucha el aplauso! Gracias por ver el video